Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ilu. El día de hoy vamos a hablar del señor Evo Morales. El día de hoy, 12 de enero del año 2021, se revela como un rumor de que Evo Morales habría adquirido el tan temible virus chino, el virus, el COVID-19. Esos rumores se aclaran con esta noticia. Se sospecha que el señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, dio positivo al COVID y que está internado. El exmandatario asistió a un control astroncópico y le realizaron una prueba por protocolo, siendo este positivo. Ahí como ven en esa foto, el señor expresidente Evo Morales ha tenido numerosas reuniones, donde, y lo hemos visto en este canal, videos de esas reuniones que Evo Morales no usaba barbijo y que sus aliados o sus colegas del MAS, tampoco, varios de ellos, alguno que otro sí utilizaba las medidas de bioseguridad. No es de sorprendernos que el señor irresponsable Evo Morales hoy en día tenga o haya adquirido el regalito chino, pero no sé. No sé si a él le disguste porque alaba bastante a la China. No sé si esto también lo va a agradecer. De momento, se sospecha lo siguiente, que a causa de que el expresidente Evo Morales habría asistido a un estudio médico en la clínica Los Olivos y le hicieron el examen por COVID por protocolo, este habría dado positivo. ¿Qué dice Evo Morales? ¿Qué responde a estas sospechas? Como él, siendo tan, tan típico de él, lo niega. Cualquier cosa negativa que le ocurra a Evo Morales, que trunque ese intento de presentarse a sí mismo como alguien que no puede ser derrotado o que nada le puede pasar, quieren presentar... Ustedes conocen a estos políticos socialistas mentirosos y sinvergüenzas, tanto como yo. Pero a ellos tienen que venderte la imagen de alguien poderoso, al que nunca le pasa nada malo. Pero lamentablemente Evo Morales es un tipo derrotado actualmente. Lo derrotó la propia Bolivia, que le dijo no a su candidatura de un sueño castrista de morir en el poder hasta que sea viejo para morir impune de todos los crímenes que pudo haber cometido. Porque, bueno, de momento la justicia en Bolivia sabemos cómo es, es un mal chiste. Como este temible virus mellaría su imagen, seguramente no le gustaría que se sepa. Así como nunca ha querido que se sepa sus malestares de la rodilla, de la garganta y del hígado, que simplemente se manejaron como sospechas. Por eso seguramente se iba a otro país a hacerse tratar, ¿no? Para que la información no se filtre, pero bueno. Evo Morales dice que está muy bien. Y, como no, como es su mala costumbre, culpa a la derecha de supuesto positivo del COVID-19. Para evitar este tipo de rumores vamos a manejar un dato que lo presenta el periodista Carlos Valverde que podría llegar a dispersar esta neblina de incertidumbre de que si está o no está. Veamos el video. Mario Cronenbol se encargó de decir que no había sido así, que él había tenido una conversación. Bueno, Evo Morales dice que sí, que efectivamente él está con un poquito de tos. Evo Morales no usa barbijo. Acuérdense, las fotos, ustedes pueden buscar fotos últimas de Evo Morales sin barbijo. Y este, él dice que sí asistió a la clínica del hermano de Álvaro García Linera, pero que le hicieron una artroscopía. O sea, yo he recibido, yo he recibido este documento que se lo ponemos en pantalla para que ustedes lo vean. Dice Hay más Juan Evo entró a las 4.56 con 18 PM el día 11, es decir, ayer. Y aquí dice que su médico José Mercado y aquí dice insuficienta insuficiencia respiratoria. Ok, eso es lo que dice el documento que yo he recibido y lo he recibido a alguien muy, muy serio. Y por eso me atrevo a publicarlo. Este, el expresidente tiene la mala costumbre de creer que a él nunca le va a pasar nada. Y además de no decir la verdad, porque nunca se han sabido sus enfermedades exactamente de qué se trata. Insuficiencia respiratoria aguda hospitalizado. Eso es lo que dice el parte de la. Ahora, ahora, si no es verdad, ojalá no sea verdad, porque significa que no está con el virus o si está con el virus que no está grave. Bueno, bueno, hay que aclarar lo siguiente, que en ese documento que presenta el señor Carlos Valverde dice insuficiencia respiratoria. Y en esa parte que no se puede leer bien, me parece que dice aguda, insuficiencia respiratoria aguda. Por lo tanto, no es un pequeño malestar, no es algo leve, no es una tos mínima, como ha llegado a intentar hacerse ver el señor Evo Morales. No es una simple tos mínima, he visto una noticia que mencionan eso, que solo es una tos, una tos leve. Insuficiencia respiratoria aguda no es una simple tos, señor Evo Morales, por favor. La derecha tampoco le ha mandado el virus en avión, por Dios. Si usted ha llegado a contraer ese mal, no es culpa de otro más que suya. Aprenda a aceptar sus errores. El error de no hacer barbijo, el error de hacer reuniones, el error de no mantener la bioseguridad en esas reuniones. Es culpa suya. Veremos entonces si usted acude a un centro médico público o se va a ir a Cuba o a Argentina o no sé, a otro país a hacerse atender. Poniendo en evidencia una vez más que la salud que usted deja para la población es una salud en la que usted no confía. Bueno, cambiando de tema, ustedes saben muy bien que en Bolivia está ocurriendo un muy temible rebrote. De hecho, hace escasos días hemos roto el récord de infectados por día, desde que surgió. Ahora estamos viendo lo que se dio en un inicio. Se empiezan a recoger por las calles, pues tristemente no sospechosos de haber fallecido por el COVID. Estamos volviendo a ver aquello que tanto nos alertó al inicio de la pandemia. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con el señor Luis Arce Catacora? ¿Está haciendo algo? ¿Bolivia tiene presidente? A mí no me lo parece. No parece que sea presidente. Porque el señor Arce sufre un pequeño lapsus, un problema de articulación de palabras. Se escoge la palabra equivocadamente. Dice lo siguiente. En una reunión le llamó vacunas a las pruebas para detectar los casos del COVID. O sea, el señor Arce no sabe ni lo que está haciendo. O se confunde. O no le prestará la mayor importancia. La menor importancia. Porque se confunde utilizando unas palabras que son fácilmente distinguibles. Vacunas no es lo mismo que decir pruebas, señor Arce. No sé, tal vez porque el cargo le está quedando un poquito grande, le resta importancia a su trabajo, ¿no? De por lo menos informar bien lo que está haciendo. O lo que no está haciendo. Que es gobernar Bolivia. Ay, señor Luis Arce, ya veremos. Ya veremos cómo termina su primer año. Que hasta ahora ha sido verdaderamente mucho peor que el de Yanine Áñez que usted tanto criticó. Y a ver si se acuerda de las mentiras que dijo, ¿no? A ver si habla del bono de los 2.000 bolivianos que mencionó en alguna oportunidad. A ver si menciona también la solventación de las ALP. Que mencionó que el gobierno podría ayudar al gasto de los bolivianos en cuanto al gasto médico. A ver si se atreva a decir eso, ¿no? Veremos. También recordemos que el señor Luis Arce mencionaba que tenía no sé cuántas alternativas para poder ayudar a la salud de Bolivia. Que hoy en día no lo aplica. Cuando es presidente no lo aplica. Curioso. Muy curioso. Cambiando de tema. Un dato interesante. Por si tú estás un poquito descuidado, ¿no? En el tema de la información del COVID. Si tú tienes a una mujer en tu familia, esto te va a importar bastante. Este nuevo virus, bueno, entre comillas, ¿no? La reinfección, la segunda ola del COVID es más, digamos, marcado. Afecta más a las mujeres. Los síntomas también son más evidentes. Por lo tanto, si tú tienes a una mujer en tu familia, menciónalo. Dile que se cuide, que no esté en la calle sin las medidas de bioseguridad. Por favor, dile esto. Que este nuevo rebrote está afectando bastante más a las mujeres. Tengan mucho cuidado, por favor. Siguiente noticia y una noticia verdaderamente triste para aquellos que creen en cuentos de hadas del dióxido de cloro. Les dejo esta noticia. Una persona fallece por haber sido tratado con dióxido de cloro. O no, que fue tratado con el dióxido de cloro. Pero aquí lo interesante es esto, y también preocupante. Un juez en Argentina ordenó a una clínica privada que se le aplicara este fármaco al hombre. El hombre contagiado con el COVID. Lo cual fue calificado por la comunidad médica como una aberración jurídica. ¿Por qué un juez me va a venir a mí a decir, si yo fuera doctor, que tengo y que no tengo que ponerle a un paciente mío? Él estudió medicina. Él hizo estudios científicos a ese brebaje místico que, según algunos pseudomédicos, dicen que funciona, el dióxido de cloro. ¿Por qué se tomó la libertad este juez, que ni siquiera debería ser juez por esta burrada que hizo, de mandar a los médicos a poner y que no poner a sus pacientes? Terrible. Qué vergonzoso lo que pasó en Argentina. ¿Cómo se les ocurre? Si para eso está la función del médico, si para eso se estudió, para eso se pasó 10 o más años en una universidad. Para que un juez venga a decir lo que tiene y que no puede hacer, por Dios. Qué pena, qué pena y qué triste. Bueno, cambiando un poco de tema, volvemos al lado local. En Bolivia se habla de nuevo de una, cómo decirlo, de un encapsulamiento, de volver a las casas y no salir. Porque tenemos la segunda ola y tenemos a un presidente que no hace nada, que aparte de dar pena ajena, no está haciendo nada más. Y aparte de besar nalgas chinas y rosas, no está haciendo nada más. Se ostenta o se menciona que se podría volver al encapsulamiento. Entonces, transportistas confirmaron el día de hoy, y empezó, están en un bloqueo, bloqueo, no sé si realmente sea nacional, porque esto no lo he visto en otros departamentos, pero solamente se lo ha visto en Santa Cruz, por lo menos yo lo he visto en las calles. He salido y he visto que no hay un solo micro, lo único que transita son hasta ciertos anillos, taxis, hasta ciertos lugares se va en taxi. Esto es lo que está pasando actualmente en Bolivia. Realmente yo no apoyo la idea del encapsulamiento, realmente no. Saben mi posición cuál es. Las personas que quieren infectarse, que salen y se infecten. Si yo fuera, si yo fuera una autoridad, yo me concentraría en aumentar los espacios para la atención del COVID y que la gente se cuide. Que yo no soy el papá de ninguno de ellos, yo soy el gobernador, yo soy el alcalde y yo voy a tratar de que todos tengan esa atención. Ellos tienen que cuidarse. Yo no les tengo que decir, toma tu sopita, toma caldito, toma esto, lo otro, toma tu tableta, tu presentación. No. Ustedes son adultos. Si quieren vivir, cuídense. Si quieren morir, bueno, vayan. Sin barbijo, salgan a la calle. Gracias por haber visto este video, por favor, cuídense mucho, por favor. Y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal que están apareciendo aquí en la pantalla. Si tú quieres ser un miembro del canal, hay un botón llamado Unirse, tú le das clic, existen cinco funciones. Y yo te lo voy a agradecer en cada video. Por favor, denle al botón de like. ¿Qué opinan ustedes de que Evo Morales está infectado del COVID? ¿Creen que lo esté? A mí no me sorprende, para nada, para nada. Con lo tan descuidado, tan bruto que es este señor, no me sorprende para nada. Y eso es que solo hablamos del COVID. Me imagino que debe tener otras enfermedades más. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho.